Muy buenos días, estimados estudiantes del aula de cuarto secundaria. El día de hoy estamos desarrollando el tema de ecuaciones exponenciales correspondiente al tema número 5. Muy bien, para resolver ecuaciones exponenciales debemos de saber que existen criterios, criterios de resolución. Tal como observas en el enunciado número 1, nos piden calcular el valor de X y si tú observas, mi base es 9, mi base es 9. Mi exponente es 25 elevado a la equima 2 y en el segundo miembro 5 elevado a la equima 5. Por lo tanto, por simple analogía, yo determino que en este caso 25 elevado a la equima 2 debe ser igual a 5 elevado a la equima 5, ¿correcto? Entonces, esa es la conclusión. Y resolvemos, decimos aquí lo siguiente, 25 que mi base estaría elevado en este caso a la equima 2, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Y esto, a su vez, debe ser igual a 5 elevado a la equis más 5. Profe, me sale 1. Muy bien, vamos a determinar si los valores proporcionados por Jeremy y por Sayed son correctos. Muy bien. Muy bien, chicos. Y 25, como 25 y 5 son bases totalmente diferentes, lo único que tengo que hacer es homogeneizar la base. Entonces, en este caso, como 25 es un número compuesto, lo voy a llevar en función. 5 al cuadrado. Muy bien, Jeremy. Como dijo Jeremy entre ver el audio, sería 5 elevado al cuadrado, porque 5 al cuadrado queda 25. Y aquí, le voy a colocar su paréntesis, ¿correcto? Le coloco un paréntesis, indicando que esto está elevado a la equima 2, ¿correcto? Acá lo tuvimos. Ahí está. Y esto, a su vez, será igual a mi base, que sigue siendo 5, y en este caso, está elevado a la equima 5. ¿Correcto? Acá lo tuvimos. Como tú observarás, si te habrás dado cuenta, en una potencia de potencia, los exponentes se multiplican, ¿correcto? Entonces, mi base sigue siendo 5, ¿correcto? Y esta base va a estar elevada. 2 por X sería 2X y 2 por 2 sería 2, 4. O sea, sería la respuesta 2X más 4. Esto debe ser igual a mi base, que sigue siendo 5. Yo no, profesor. ¿Correcto? Y elevado a la X más 5. Y por simple analogía, te habrás percatado, te habrás dado cuenta, al ser tus bases iguales, los exponentes también se tienen que igualar. Entonces, ya la respuesta la tenemos calculada. Entonces, 2X más 4. 2X más 4, igual a X más 5. Muy bien, Jeremy. Sale 1, 1. Muy bien, Sayet. Sale 1. Quiere decir que la respuesta que nos proporcionó el estudiante Sayet de Paz es correcta. Entonces, X es correcto. Profesor, en la 2 también sale 1. Muy bien, Sebastián. Vamos a corroborar tu información proporcionada en el enunciado número 2. En el enunciado número 2 nos piden resolver justamente la ecuación exponencial. Entonces, tal como tú observas en la pizarra digital, lo primero que tengo que hacer yo aquí es homogenizar, en este caso, las bases. Porque mi bases son totalmente diferentes. 8 igual a 2 al cubo, 2 a la 4 es 16 y 2 a la quinta es 32. Muy bien, Jeremy Burgos, ¿no? Muy bien, el estudiante Jeremy Burgos me robó la idea. Muy bien, vale, vale, vale. Entonces, vamos a hacerlo con el enunciado, en este caso, el estudiante Jeremy Burgos. Acá mi base sigue siendo 2. Acá esto no va a cambiar para nada. Y aquí tenemos elevado a la equis más 3, ¿correcto? Acá lo tenemos. Y multiplicado, en este caso, como dijo sus compañeros ustedes, sería acá 2 elevado al cubo. ¿Correcto? Porque justamente 2 al cubo te da 8. Colocamos un paréntesis aquí. Vamos a colocar un paréntesis aquí. Indicando que esto de acá está elevado a la equis más 1. ¿Correcto? Elevado a la equis más 1. Sigo resolviendo. Sigo resolviendo aquí. Y multiplicado por 2. En este caso estaría elevado a la cuarta. ¿Correcto? Elevado a la cuarta porque 2 a la cuarta te da 16. Y aquí colocamos el paréntesis. Indicando que está elevado a la equis menos 1. ¿Correcto? Elevado a la equis menos 1. Esto tiene que ser igual a 2 elevado a la 5. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Porque 2 elevado a la 5 te da 32. Colocamos el paréntesis aquí. Ahí está. Ahí tenemos el paréntesis. Y esto está elevado a la equis más 1. Ahí lo tenemos. Entonces, nosotros sabemos, acá seguimos bajando. Nuestra base en la primera se baja normal. Se puede resolver. Entonces, aquí tengo una potencia de potencia. Y en una potencia de potencia los exponentes se multiplican, ¿no? Bueno, mi base sigue siendo 2, ¿no? Así que no hay problema. 3x más 3. Muy bien, Jeremy Burgos. Entonces, como dijo tu compañero ahí, sería acá 3x más 3. Entonces, seguimos resolviendo. Y ahí también, producto en una potencia de potencia, los exponentes se multiplican. ¿Cuánto sería? 4x menos 4. Muy bien, muy bien. Creo que fue Sayed que acaba de hablar. Cajo. Cajo, muy bien, Farid. Entonces, este... ¿Y aquí sería cuánto? 5x. 5x más 5. Muy bien, muchachos. Muy bien. Y tengo un producto de bases iguales. En un producto de bases iguales... Suman. Se suman los exponentes. ¿Cuánto sería esa suma de exponentes, chicos? 8x más 2. Muy bien, Jeremy Burgos. Ahí está, Jeremy Burgos, porque... x más 3x es 4x, más 4x es 8x. 3 más 3x menos 4 sería 2. Muy bien. Y bueno, ahí lo baja normal. Ya lo baja normal. Igual a 2. 1 sale. Tiene razón. Sale 1. Muy bien. Muy bien, chicos. Como ustedes hicieron cuenta. Acá lo único que hace es, al ser las bases iguales, los exponentes se tienen que igualar. Entonces, como ustedes acaban de mencionar, 8x más 2 debe ser igual a 5x más 5. Por lo tanto, ese 5x pasaría restando al primer miembro. Y el número 2 pasaría a 3x igual a 3. Y al pasar 3 a dividir, sería 1. Muy bien, Jeremy. Ahí está. Y x es igual a 1. Y esta sería la respuesta del enunciado número 2. A ver. Jóvenes, tal como ustedes, se observan la pizarra digital, nos piden calcular en el número 3 el valor de x. Bueno, primeramente, para que exista en este caso una suma de exponentes, tuvo que haber un producto de bases iguales. Y como tengo dos sumandos, tuvo que haber dos bases iguales. Igualmente acá. Entonces, yo lo que voy a hacer es descomponer. Correcto. Entonces, decimos aquí lo siguiente. A ver. Aquí sería, como tengo en este caso, en el exponente x más 2, al momento que yo descompongo, tengo que tener dos bases iguales. O sea, 3x3. Correcto. Ahí está. Muy bien. Y reparto los exponentes. Para él sería x y para él sería 2. Correcto. Muy bien. Entonces, seguimos resolviendo. Más, tal como miras. Igualmente ahí, ¿no? 3 le vale x más 1. En este caso, como tengo dos sumandos, x más 1. Entonces, voy a repartir, voy a descomponer en dos bases iguales. 3 multiplicado por 3. ¿Ya? Y reparto los exponentes. Aquí sería x. Y se sobreentiende que aquí está el exponente 1. Correcto. Muy bien. Más 3 elevado a la x. Correcto. Tal como miras en la pizarra digital. Y esto, su vez, es igual a 117. Ahí lo tenemos. Correcto. Muy bien. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es justamente factorizar, ¿no? Factorizamos acá. Aquí también. Y aquí también. Correcto. Muy bien. Voy a factorizar. Mi base, que es 3 elevado a la x. Correcto. Mi base es 3 elevado a la x. ¿No? Y resolvemos. A ver, chicos. 3 al cuadrado, sabemos que es 9. Correcto. Más 3. Y acá hay un número que no está. Este número que no está, se sobreentiende que es 1, ¿verdad? Igual a 117. Correcto. Muy bien. Seguimos resolviendo. Mi base, que en este caso es 3. Está elevado a la x. Correcto. Acá lo tenemos. Y si yo sumo 9 más 3 más 1, será 13. No, pues sale 2. X es igual a 2. Vamos a ver si es verdad la información proporcionada por Sayed. Entonces, simplificamos. Trabajamos 13ª. Como tú sabes. Y aquí sería, en este caso, 13ª de 13 sería 1. ¿Correcto? Sí, sale 2. Sale 2. Muy bien. Y 13ª de 117 sería 9. Entonces, ya como te habré dado cuenta, mi base, que en este caso seguirá siendo 3, 3. Está elevado, en este caso, al exponente x. ¿Correcto? Debe ser igual a 9. Pero 9 es lo mismo que decir 3 al cuadrado. ¿Correcto? Es lo mismo que decir 3 al 9. Ahí lo tenemos. Y por simple analogía, ya te habré dado cuenta que x es igual a 2. Pero voy a pedirle y se de otra forma. Muy bien. Sayed. En la elevención número 4 nos piden calcular el valor de x, tal como observas en la pizarra digital. Y aquí hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque como tú observarás, x está elevado a la x. O sea, esta base elevada a sí misma. Yo tengo mi base que es un tercio, está elevado a un noveno. Entonces, yo tengo que darle esta forma de aquí. De que mi base, en este caso mi base, esté elevado a sí misma. O sea, si mi base es un tercio, debe ser igual a un tercio para hacer la analogía. O si este fuera un noveno, elevado a un noveno. Entonces, hay que homogenizar tanto la base como el exponente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Entonces, yo copio x elevado a la x. ¿Correcto? Y mi base que sigue siendo un tercio. Entonces, yo observo, hago una analogía. Bueno, un noveno que es mi exponente. Lo dejo ahí, no lo voy a mover. Y como tú observarás, esto es lo mismo que decir 3 multiplicado por un tercio. Y tú dirás, ¿de dónde salió 3 multiplicado por un tercio si no está? No lo veo. A esto se le llama artificio. ¿Por qué? Porque 3 por 1 es 3 y entre 3 sigue siendo 1. O sea, prácticamente no se alteró lo enunciado. O sea, no pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que resuelves? Ah, entonces en este caso, yo resuelvo esta parte de aquí. Esto es lo que resuelves. ¿Correcto? Entonces, si tú resolves esa parte de ahí, 1 elevado al cubo, bueno, sigue siendo 1, ¿no? Eso no va a cambiar. Y 3 elevado al cubo, bueno, será 27, ¿no? Pero tampoco cambia. ¿Correcto? Ahora, en los exponentes. Multiplico los exponentes. 1 por 1, 1. 3 por 9, 27. 27. Entonces, por simple analogía, te habrás percatado que en este caso, X debe ser igual a un 27. A un 27. Claro, muy bien, Jeremy. Entonces, esta sería ya la respuesta de este enunciado número 4. X es igual a un 27. Y esta sería la respuesta del enunciado número 4. Tal como tú visualizas en la pizarra digital, en el enunciado número 5, nos piden calcular o justamente resolver la ecuación exponencial. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Dale forma, hay que darle forma a esto, o sea, 2 elevado a la 2 y elevado a la X más 22, ¿no? Entonces, como acá mi base es diferente, lo único que tengo que hacer es llevarlo en función de su número primo, ¿no? O sea, sabemos que 4 es lo mismo que decir 2 al cuadrado. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. 2 elevado al cuadrado. Y sabemos muy bien que el número 4, el otro 4 que lo tenemos aquí, es lo mismo que decir 2 elevado al cuadrado. ¿Correcto? ¿Correcto? Acá lo tenemos, 2 elevado al cuadrado. Y esto a su vez está elevado a la X más 1. ¿Correcto? Ah, acá lo tenemos. Muy bien. Ahora, tal como tú visualizas en la pizarra digital, por ejemplo, aquí tenemos un producto de bases iguales. Perdón, un este... ¡Ey! Claro, acá las bases son iguales, ¿sabes? Este... Perdón, potencia, potencia. En una potencia, potencia, los exponentes se multiplican. ¿Correcto? Pero ten cuidado, ten mucho cuidado porque aquí aparte tienes, también acá, una potencia de potencia. ¿Correcto? Aparte. ¿Correcto? Entonces lo primero que yo hago aquí es lo siguiente. Copio mi base, que en este caso sigue siendo 2. ¿Correcto? Y voy a multiplicar justamente potencia, 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 los exponentes se multiplican. ¿Correcto? O sea, sería aquí 2. ¿Correcto? Mi base que es 2. Aquí. Multiplicado por 2 elevado a la 2x, 2 elevado a x más 1. Y una potencia... 2x más 2. 2x más 2. Se multiplican los exponentes, tal como dijo Jeremy Burgos, y te sale 2x más 2. No olvidar aquí que acá hay un exponente, que tú no lo ves, ¿no? O sea, se sobreentiende que acá está la unidad, ¿no? Se sobreentiende. Entonces, en un producto de bases iguales, los exponentes se van a sumar. Mi base es 2, la base original, pero aparte tengo otra base. ¿Correcto? Se ha elevado otra base y los exponentes se suman. Entonces, si tú sumas 1 más 2x más 2, esto te daría 2x más 3. Ahí está. Y quiero que observes ahora acá, mira. Base 2, base 2. Exponente 2, exponente 2. Por lo tanto, estas cadenas son iguales. Entonces, quiere decir que x más 22 debe ser igual, en este caso, a... 2x más 3. ¿Correcto? Ahí está. Son iguales. Muy bien, al ser iguales, yo los saco aparte y digo lo siguiente. Que x más 22 es igual a 2x más 3. Por lo tanto, al momento que yo resolva, sería lo siguiente, ¿no? 19. Muy bien, 19, ¿no? ¿Cuál es 19? Muy bien, 19. 19, ¿no? 19. La respuesta aquí sería 19. Ahí lo tenemos. Y esta sería la respuesta del enunciado número 5. 늦ado número 5. ¡No! Gracias.